¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estoy a las puertas del eje del mar, digo, de Santelmo, ¿eh? El palacio de Andalucía, donde está nuestra querida gobernanta. Y aquí estoy esperando a que me atienda. Me ha dicho que me iba a atender en breve. Y aquí estoy esperando. Se ha retrasado ya unos minutillos. ¿Susana? Bueno, vamos a esperar un poquito, a ver si yo creo que me atenderá. Estoy seguro. ¿Susy? ¿Susanita? Hombre, Jesús, ¿a qué esperas? A Susana. Aquí estoy, a ver si me atiende, hombre. Qué alegría verte, hombre. ¿Cómo estás? Qué sorpresa tan grande. Pues si me acompañáis mientras espero, hombre, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de verte otra vez. Encantado de verte a ti. Sí, nuevamente, con tu camisa. Hola. Que me encanta. Por primera vez. Por primera vez. Una vez. Espérate, a ver si viene Susana ahí. Ah, no. Es que me había escuchado los pasos de... Mi Susana, que diga mi camisa. No, no, no. Decía algo de mi camisa. Bueno, pues nada. Si queréis aprovechar mientras espero y comentar algo, ¿no? Bueno, a lo mejor está en la otra administración, ¿no? En la paralela. Por primera vez en la historia, por primera vez, aquí se va a ver el rebello. En la historia de Andalucía. En los presupuestos de este año, por primera vez en la historia, sabemos cuánto personal compone la administración paralela. ¡Anda! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cuántos, cuántos miles y miles? Pues nada más y nada menos... Nada más y nada menos... ...que de 23.899 trabajadores. ¡Qué barbaridad! ¿Esto qué significa? ¿Se nos puede acusar de que nosotros vamos contra la administración paralela? ¿Que queremos despedir a trabajadores? Mentira. Nosotros nunca hemos dicho ni hemos afirmado que queremos despedir a un solo trabajador de la administración paralela. Lo único que pedimos es un paso más. Hay que ser más valientes. Y nosotros somos más valientes aún. Queremos que la administración paralela se integre en la Junta de Andalucía. ¿Por qué no se va a integrar a la Junta de Andalucía? Siguiendo unos principios muy básicos. Unos principios, unas pruebas específicas, los principios de igualdad a mérito de capacidad, que marcan las leyes y por qué estos trabajadores no se pueden integrar en la administración de la Junta. Porque si se integran, la administración funcionaría con la intervención previa de los gastos... No me había dado cuenta. ¡Ay! Pues que en la administración paralela las cuentas, los gastos no se fiscalizan previamente. Es decir, se gasta alegremente, de forma muy flexible, cosa que en la administración ocurre. En la administración antes de gastar tiene que haber un funcionario que diga que eso que se va a hacer y se va a gastar es correcto con la ley. En la paralela no. Pues vamos a quitar la administración paralela y la integramos en la Junta. Y hay interventores delegados y hay interventores que fiscalicen. Muy simple. Y ahora vamos a leer una cosita muy sencilla. Venga, Antonio. Que hemos descubierto también. Y os la vamos a contar a todos. Bueno, pues en 2012... Atento, atento. En 2012 había... No viene todavía Susana. Había... En la Junta de Andalucía, funcionarios y laborales, había 24.565 personal laboral y 24.814 funcionarios. Es decir, 49.379. Cuatro años después, en 2016, tenemos 22.627 laborales y 22.240 funcionarios. 44.867. O sea que en cuatro años, la Junta perdió 4.512 efectivos. Pero no hemos terminado. En 2017, existían 21.307 funcionarios y 22.350 laborales. 43.657. ¿Qué significa esto? Que la Junta de Andalucía, funcionarios y laborales, ha perdido a 5.722 personas. Y esto es muy grave. Porque son personas que están prestando servicios a los ciudadanos. Y no, efectivamente. Y no nos olvidemos de una cosa. Según el Tribunal Constitucional, y según nuestra Constitución, nuestro sistema principalmente es funcionarial y laborales para determinados temas. Y el sistema que se ha impuesto por la Junta de Andalucía y por el gobierno del PSOE, es pervertir ese sistema. De forma que existen ya muchos más laborales que funcionarios. Porque eso es lo que interesa. El funcionario, como sabéis, es inamovible y puede oponerse a las arbitrariedades de los políticos. El laboral de la Administración Paralela se juega a su puesto de trabajo. Y no se puede oponer porque si no sabe que se va a la calle. Ese es el gran problema que también tiene la Administración Paralela. No lo olviden. 5.000. Más de 5.000 que se han reducido. Ahora se lo digo yo a Susana. No os preocupéis. Bueno, dale recuerdo. Me doy recuerdo de tus partes. De mi parte, sí. Hasta luego. En fin. Se ha ido a ver a Susana. Tenemos que cortar este vídeo. Yeah. Oye, oye, oye. ¿Qué? ¿Sí? Uy. Porque dice que venga otro día. Ah, bueno. Bueno, eso es lo habitual. Vuelve usted mañana. Yeah. Efectivamente. Yeah. Yeah.